Algo pasa, pero en el momento en que un viaje inicia, se acaban las reglas. Bueno, casi. La única que cuenta es precisamente esa, viajar. Todo lo que ves está ahí para que lo explores. Todo está puesto para que tu única obligación sea conocer, ir más allá. Para que lo que vivas ahí nunca se te olvide. En un viaje no hay jefes ni nadie quien te diga qué hacer. El que manda eres tú, lo que te gusta y tus ganas de no detenerte. En San Luis Potosí las que valen son tus reglas. Viajemos todos por México. ¡Gracias! ¡Gracias!